El es líder de autodefensas de Peribán, Heraclio, M., alias, El Cochiloco, fue asesinado a balazos cuando se encontraba cenando con su familia en el municipio de Michoacán de Ocampo. De acuerdo con autoridades, los hechos ocurrieron la noche del lunes en la taquería, El Viejo, en la colonia Jardín, cuando un grupo de hombres armados llegó en motocicletas y disparó contra, El Cochiloco, todo frente a su familia. Una vez que los agresores consumaron el atentado se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El Cochiloco, ganó protagonismo en la región a partir de 2013, cuando comandó a los grupos de civiles armados en los municipios de Peribán y Los Reyes, cuando éste lideró un grupo de civiles armados que se oponían al sometimiento que vivía la población por la presencia de los caballeros templarios. Heraclio, M., fue un personaje cercano al esbocero autodefensas José Manuel Mireles Valverde quien encabezó los movimientos armados en Buenavista, Topatlán y Tepalcatepec. En 2016, El Cochiloco, fue detenido junto con dos familiares en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y unos meses después liberado. La Fiscalía General del Estado inició las primeras indagatorias sobre el asesinato de Heraclio, M.